Ayer Hace más de una semana Que estoy envidido Sin poder volar Viento Dile a la lluvia Que al final Mi nido destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Estoy solo y triste acá En este mundo abandonado Tengo la idea ya de irme a lugar Que yo más quiera Me falta algo para irme caminando Yo no puedo Construiré una balsa Y me iré a náufragar Tengo que conseguir Mucha madera Tengo que conseguir De donde pueda Cuando pueda ya de ir Yo partiré hacia la locura Con mi balsa Yo me iré a náufragar Con mi balsa Yo me iré a náufragar Con mi balsa Yo me iré a náufragar Y me iré a náufragar Vagando por la calle Vagando por la calle Mirando la gente pasa Gente pasa Que el esclano del pelo largo Sin preocupación Y es paz Juego en su mirada Juego en su mirada Como disatisfacción Disatisfacción Por un ángel Que siempre quiso Y nunca pudo amar Nunca más Nunca más Inútil es que trate De entender Interpretar Quizás Tus actos Eres un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por la calle Vagando por la calle Mirando la gente pasa La gente pasa Que el extraño De pelo largo Sin preocupación Es paz El extraño De pelo largo Sin preocupación Es paz El extraño De pelo largo Sin preocupación Es paz Viento Dile a la lluvia Que quiero Que quiero Volar Y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Una semana Sin poder volar Viento 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 Ör Viento Viento Lро Viento